Hola que tal compañeros, buenas tardes, mi nombre es Víctor Alfonso Buendía Huerta y vengo a hacer un nuevo video referente a los pagos o la creación de los NIPs de las becas media superior o los que estemos inscritos en el SITCAR compañeros, ¿sale? les vengo a hacer este nuevo video con el afán de informarlos y de decirles que si existen recursos los cuales se tienen que pagar para la generación de NIP y los cobros de las becas compañeros, ¿sale? y para, antes que nada más bien de empezar el video les quiero dar gracias a todos mis suscriptores que me siguen en la información y para todos aquellos que se quieran inscribir o que vean el video, les quiero desear un feliz año nuevo, ¿no? un feliz 2019, ¿no? entonces, este, vamos a empezar con la información referente a si se van a hacer los pagos o no porque por allí tengo algunos comentarios en la caja de comentarios de que ya no se van a hacer los pagos, que ya algunos ya están desesperados y que ya perdieron las esperanzas de que no se va a generar dicho pago, ¿no? entonces, este, empiezo, empiezo, este, que en esta página que es la de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público en la cual, si ustedes recuerdan, este, el año pasado, este, la, la, la página de SITCAR subió un aviso que decía que estaba retrasado el pago por el cierre fiscal del 2018, ¿no? entonces, este, ¿qué quiere decir eso? que el ejercicio fiscal anterior, que fue el del año pasado, se cerró porque cada año se hace lo mismo, compañeros se tienen que checar las finanzas públicas del país para que se pueda ejercer un nuevo presupuesto, ¿no? entonces, este, eso es, más bien de esa manera, este, el gobierno, este, que ya salió y que entró el nuevo gobierno, pues tiene que ejercer esa parte, ¿no? tiene que ver cómo están las finanzas de todo el país y poder hacer, el, 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 el que revise y el que ejecute ya la, 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 las nuevas finanzas, ¿no? del nuevo gobierno entonces, este, por ahí, este, piensan muchos que ya no se va, ya no se va a seguir o ya no se va a continuar con el programa de becas porque, pues dicen que ya el dinero que, que tenía el anterior gobierno pues que se lo robó, ¿no? este, eh, yo, 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 yo les, yo les puedo decir que, este, de esa manera, este, no se puede especular sin antes, este, saber cómo viene el presupuesto nuevo porque de ahí es donde a nosotros nos van a tener que hacer nuestro pago, ¿no? recuerden que, eh, esta página, en la cual, este, eh, la que es, este, la de becas media superior este, trabaja, eh, o más bien depende de la educación, de la, de la, de la, de Secretaría de Educación Pública y es la que, este, rige, o postula, o hace las convocatorias para que nosotros podamos tener, este, nuestra beca, ¿no? eh, por aquí, este, pues, les, pues, les vuelvo, más bien les enseño las, 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 este, las circulares que son del año pasado y que aquí menciona lo que les acabo de decir del ejercicio fiscal, ¿no? que por eso está atrasado el pago ustedes ya, me imagino que lo han de ver reído o lo han de ver descargado y que salió la, la última que fue la del 21 de diciembre que esta es solamente una prórroga para aquellos que no les llegue, eh, a tiempo su NIP y que no han obtenido su credencial de beneficiario, compañero recalco eso, ¿no? que no es, este, no es prórroga para los que en dado momento que ya llegue a generarse nuestro NIP este, a tiempo, pues, este, pues ya, este está una prórroga para aquellos que no les llegue a tiempo su generación de NIP o su cobro, ¿no? esta circular para eso es, para informar esa parte, ¿no? entonces, este, eh, empezamos, este, el, el, el video les vuelvo a repetir en esta parte que aquí ya está publicado el paquete económico y el presupuesto, compañeros que se va a ejercer para este año, ¿no? y, este, si ustedes quieren, este, ingresar aquí está de todos modos, abajo en la caja de comentarios les voy a dejar la, la, el link para que ustedes puedan ingresar y puedan darse y cerciorarse de, a cuenta propia de que está publicado este dicho documento que, eh, el, en años anteriores se ha creado de la misma manera ustedes ven ahí, ¿sí? ahí están, este, creados los, los, los documentos ¿sí? desde el 2000 se empezó a hacer, este, de esta manera que se tienen que publicar dichos documentos para que se informen, este, al público, ¿no? entonces, este, eh, pues el, 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 el aquí ya aparece el, el, el presupuesto el de egresos y el de ingresos y, este, por ende, pues aquí ustedes lo, lo, lo pueden, este, observar, ¿no? ingresos y egresos, ¿no? los, los dos, los dos documentos que, este, en videos anteriores este, pues se pasaron se pasaron al, 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 al al poder, este, legislativo que son las cámaras la de diputados y la de senadores para que se aprobara dicha ley, ¿no? entonces, este, pues aquí yo ya lo tengo bajado es un, este, o es un pdf de 140 páginas yo ya me adelanté un poquito porque, este, ya encontré este, que aquí ya viene destinado dichos, dichos recursos, ¿sí? que dependen de, este, de la hacia donde nosotros más bien donde nos tienen que, este hacer nuestros pagos y que ya es una realidad, ¿no? o que ya está destinado, este el dinero, ¿no? entonces, miren aquí vienen, este, varios rubros si ustedes, este tienen tiempo de bajar el documento ahí se van a dar cuenta de cómo viene, este desglosado viene, este pues todas las las ramas o las dependencias del gobierno, ¿no? que son economía salud este ¿qué más? este recursos energéticos medio ambiente bueno, en fin este pues la la que nosotros nos nos importa es la de educación pública, ¿no? un poquito más arriba viene, pero de a dónde van ir algunos recursos sí que vienen este con este con este mismo programa pero es para este programas de educación indígena, ¿no? entonces, este aquí ya aparece este es el que nos importa y este es el dinero destinado al programa nacional de becas, ¿no? aquí está este es el dinero que se va a ejercer este es el total ¿sí? que se va a ejercer para los programas aquí como ustedes ya se pueden dar cuenta aquí aparece también los dos programas que creó el nuevo gobierno y el dinero destinado que se se va a dar ¿no? y y pues pues eso es más bien lo que les quería dar este de información porque se han este difundido muchos rumores de que pues ya no va a llegar el recurso que ya 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 se o más bien hasta están diciendo que ya se va a desaparecer el programa este y que ya no ya no nos van a pagar nuestra beca entonces este como ya ustedes lo vieron allí el en el en el documento que les mostré pues ahí ya ya está este el recurso que tiene que ir destinado al pago de las becas ¿no? y les quiero recordar también a los compañeros que están inscritos en el programa de becas de prepa en línea que es la en la que yo estoy este inscrito les tengo que recordar como vieron el 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 otro video que les que les subí que tienen que actualizar su credencial de estudiante ¿no? de beneficiario compañeros porque por ahí me están escribiendo que si es de beneficiario y este pues es nada más de estudiante ¿no? ¿por qué? porque a nosotros este se nos se nos vence cada año me imagino que la la de las demás postulaciones o de las otras becas los que tienen otras becas pues este en sus planteles pues pienso que también tienen dicha dicha caducidad ¿no? este dicha credencial ¿no? no sé si en algunos planteles pues dura un poquito más en el de nosotros dura cada año entonces este es un requisito que si ustedes leyeron en la convocatoria pues este es importante para que podamos hacer el cobro de nuestras becas por eso subí ese pequeño este video que mencionaba esa parte ¿no? entonces este compañeros pues este sería esto la 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 información esperemos que ya se actualice esta página y la de CITCAD ¿por qué? pues porque les digo esto pues porque aquí aún aparece el calendario con el mes de diciembre del año pasado ¿no? no he checado los otros calendarios de las otras becas pero me imagino que debe seguir con la misma fecha efectivamente ahí aparece con fecha de diciembre ¿no? y pues sería esta la información relacionada con el pago de becas de media superior ¿no? cualquier duda que ustedes tengan me pueden hacer comentarios en el canal y en la cajita de comentarios y yo estaré contestando dichas dichas dudas que se generen ¿no? esperemos que el día de mañana ya que regresa la oficina de CITCAR actualice la página de igual manera esta página la de becas media superior para que se pueda generar el calendario y ya con certeza ver el pago de nuestras becas compañeros ¿no? para no estar especulando que cuándo se paga y que todo este todo ese tipo de show ¿no? el pago sería único en una sola exhibición y pues nada pues ahí esténse al pendiente el día de mañana de cualquier forma pues yo estaré subiendo información relacionada con el tema mañana yo me imagino que voy a entrar al sit car y ver cómo se desarrolla la página si se actualiza el día de mañana o en el transcurso de la semana para ya tener la certeza de dichos pagos compañeros ¿vale? entonces les mando un fuerte abrazo esténse al pendiente del canal y si gustan suscribirse a mi canal pues ahí está el canal abierto para que se puedan suscribir y activen las notificaciones para que les pueda llegar a tiempo la información compañero ¿no? entonces este que pasen bonita tarde y buen inicio de semana para los que regresamos nuevamente a a a estudiar ¿sale? entonces buenas tardes compañeros nos vemos y hasta la próxima